Bueno, el Sanco está funcionando de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ese es el horario que tenemos también en el servicio de enfermería en esa franja horaria. Y bueno, después lo que tiene que ver con atención médica es de 8 a 12 horas, también de lunes a viernes. Muy bien, ¿se necesita solicitar turno? Sí, a partir de lo que fue la pandemia por COVID, tomamos la modalidad que sugerían desde la provincia, que era organizar la agenda por turnos, con turnos programados, también diferenciando los controles de los que consultaban por alguna enfermedad, de manera que justamente no queden en la sala de espera y no haya, digamos, contagios. Y bueno, la idea es esa, seguir trabajando de este modo, porque la verdad que nos pareció que funciona, que es bueno, que es ágil. El paciente llama, los turnos se dan tempranito, generalmente entre las 7 y las 8 de la mañana ya la agenda está completa para todo el día. Y se arranca después, durante el primer tramo de la mañana, con todo lo que tiene que ver con controles, controles de niños sanos, control de adultos también, interpretación de laboratorios. Se hace también lo que es el Papa Nicolau, hacemos los controles ginecológicos a las mujeres. También por turnos. También con turnos y en la primer parte de la mañana, digamos. Imagino que esto también, hasta organizativamente, es más adecuado tal vez para todos. Es menos tiempo ocioso de la gente, menos tiempo de espera. Y también el médico puede tener cierta previsibilidad en lo cotidiano. Sí, por supuesto. Por eso te decía que nos pareció muy, muy efectivo, porque además, bueno, nosotros conocen el edificio, no contamos con una sala de espera que pueda albergar muchos pacientes. Y además lo que tratamos es eso, de dar el turno y cumplir, si el paciente cumple con el horario, el médico también y el profesional, porque la verdad que todos nos manejamos ahora, excepto la parte de enfermería con turnos, también cumple con ese horario. Obviamente que a veces las consultas se demoran por distintos motivos, pero bueno, no es más de 5, 10 minutos lo que puede tener en sala de espera el paciente. Y ante alguna urgencia pueden venir sin turno, seguramente. Por supuesto que sí, las urgencias y las cuestiones a veces nos llaman después de la franja horaria para solicitar el turno, y bueno, por supuesto que siempre, si existen turnos disponibles, se les otorga, obviamente. Y los turnos son programados o para el mismo día o para el día siguiente. O sea, no hay turnos de espera a una semana o así. Muy bien, Mariela, vos brindás el servicio de atención clínica, digamos. En realidad yo soy la única médica, así que hago la atención de niños, la parte de atención clínica de adultos y la parte ginecológica también. Por supuesto, cuando observo que hay algo que excede mis conocimientos, se hace la derivación correspondiente, obviamente. Es una virtud también en tu formación esto, ¿no? Digo, porque ves tanta cantidad de casos e interacción con otros profesionales. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Además, la carrera nos forma de esta manera en este momento, donde salimos orientados a poder atender a todas las especialidades, por lo menos con los conocimientos básicos, digamos. ¿Y hay otros profesionales que se desempeñan en el SANCO, aquí en San Carlos Sur? Sí, sí, sí. Contamos con el servicio de odontología, que se encuentra trabajando acá el doctor Rodolfo Smith. Él viene dos veces por semana. También nos estamos manejando en este momento con turnos. Y después tenemos el servicio de psicología, que también lo está brindando Ana Sensi. Ella sí viene de lunes a viernes también y se está manejando, obviamente, con turnos programados. Y, bueno, el servicio de enfermería, que está cubierto por Olga Arnol. Y, bueno, también brinda todo lo que tiene que ver con curaciones, control de depresión arterial, el servicio de vacunación. Que, bueno, durante la pandemia, durante la pandemia más fuerte, digamos, la vacunación sí la teníamos prevista para un momento de la mañana, como para organizarnos también en lo que tiene que ver con esto. Hubo algunos cambios sustanciales por disposición de la provincia que la gente los tomó, entiendo, de buena manera y están referidos a que antes el que no tenía obra social se acercaba hasta el hospital o hasta el zanco. Hoy la persona que tiene obra social también puede ser atendida en el zanco en el hospital y debe dejar la orden de consulta, como lo hace cuando va a cualquier medio. Sí, sí. Nosotros, afortunadamente, hace ya un año que estamos trabajando con el sistema de autogestión, se llama, donde, bueno, no tenemos todavía el convenio con todas las obras sociales, pero con unas cuantas ya hemos logrado hacer convenio y, en realidad, no pedimos la ordencita de consulta, sino que nos manejamos con una planilla de atención que el paciente firma cada vez que viene a realizar alguna prestación. Porque algunos no solo es prestación de atención acá en consultorio, sino que a muchos también se les facilitó el tema de la realización de sus recetas, de sus prescripciones de medicamentos por enfermedades crónicas. Entonces, por ahí se vienen a hacer su control y después, durante el resto del año, solo pasan para dejar la ordencita para que uno le prescriba el medicamento. ¿Hay un crecimiento en la demanda de la gente para con el zanco? Sí, la verdad que sí, hemos notado que el crecimiento, que la demanda es bastante mayor, especialmente ahora que por ahí se está liberando un poco más lo del tema de pandemia. Tenemos muchas familias nuevas acá en la localidad que, bueno, que iniciaron sus atenciones acá con nosotros. Y, imagino, también muchas afecciones respiratorias en este tiempo. Sí, en esta época, niños y adultos. Sí, se notó mucho en este año, una vez que también se liberó todo esto del tema de pandemia, que muchos adultos que a veces vienen y me dicen hace años que no tenía fiebre o que no tenía mocos o tos. Y, bueno, sí, se nota. Ahora mermaron un poco los adultos, pero los niños siguen como todos los años en esta época, con las afecciones respiratorias. Muy bien.